¿Por qué CUAC tiene que emitir? Pues la pregunta, la pregunta virtual, ¿por qué CUAC tiene que emitir? ¿Por qué tiene que tener su espacio en las ondas? Porque así gente como tú y como yo, que antes era radioaficionada, pues podemos participar en un programa, porque CUAC resiste. Las ondas son de la gente, en CUAC somos simplemente gente, por eso CUAC tiene que emitir. ¿Por qué es justo? Porque es útil para la ciudadanía y porque es necesario. El web debe emitir.